Bueno, pues vengo del mundo de la magia, de la magia de la palabra, de la magia del cuento. Vengo trayendo en mi cabeza un montón de cuentos. Cuentos para los niños, para las niñas y para todo el mundo que esté bien quieto, con las orejas abiertas y bien despierto. Os voy a contar cuentos de personajes mágicos como las hadas, las princesas, los príncipes, los duendes, los ogros, las brujas. Todo, todo entra en este saco de cuentos. ¿Preparados? Pues un, dos, tres. El mágico cuenta cuentos.